La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, qué gusto, qué gusto recibirlos, qué gusto este momento que nos tomamos con Miriam para compartir recetas, todos los truquitos, todos nuestros conocimientos con ustedes, nos encanta, ¿verdad Miriam? Hola, Vero, ¿cómo estás? Súper bien, qué rica receta hoy, hay mucho miedito con el cuscuz, hoy va a preparar cuscuz, ¿verdad? Sí, y no es difícil conseguir, así que conseguimos sin problema, el truquito de cómo se prepara, que también es fácil. Bueno, y es así, lo van a ver como un arrocito, miniatura, como un cereal, dice que es un ceduc cereal. Y acá tenés pechuguitas, y hoy Miriam cocinamos pechugas, ¿por qué? Porque hoy es de... Hoy es lunes de pechugón, deliciosamente natural. Naturalmente, realmente es un producto de primerísima calidad nacional nuestro con todos los cuidados, así que de seguridad también. ¿Sabes qué, Vero? Vamos a comenzar primero con la hidratación del cuscuz. Bueno. Yo tengo acá un caldo de verduras, tiene que estar hirviendo y voy a volcar sobre el cuscuz y le dejo en paz. Así no. Se hidrate bien y se híndra. Lo que sí, voy a darle un poquito de sal. De sabor a la aguita, ¿no? Sí, sí. Ay, ¿quién lo hace con caldo? A mí no me gusta tanto. Sí, acá sí tengo un caldo, pero solamente de verduras, ¿sí? Ah, es bueno, de verduras. Sí, de verduras, sí. Para darle más sabor, ¿verdad? Pero también se le puede poner manteca, se lo puede utilizar como un risotto. Y después yo la voy a estar colocando para darle un poco de color morrón. Tengo uvas pasas. Ah, porque la combinación agridulce queda buenísima. Y estas uvas pasas ya las voy a aprovechar, colocar acá para que se hidrate. Buenísimo, buenísimo. Y la receta es un pollo aromático con cuscuz. El cuscuz es algo muy oriundo de Oriente. Sí. Y los sabores y las especias están muy presentes en los platos. Están presentes. ¿Verdad? Sí. Árabes y todo eso. Y ahí, ya hirvió esto. Sí. Entonces, acá. Y le dejamos. Hay una proporción, ¿verdad? Para mantener el líquido con el cuscuz. Un poquito más de la mitad de lo que... Vamos a suponer que esto haya sido uno solo, ¿verdad? De la medida del cuscuz. Y le pongo uno y medio. De líquido. De líquido. Perfecto. Para que se hidrate. Y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Venga acá con el pollo. Tengo una pechuga. Me mata tu monterito. Me encanta. ¡Chulina! ¿Vieron que para nosotros son juguetitos hermosos? Hermosos, hermosos. Tenemos acá el romero. Rosemary. Vas a hacer un poquito de tu mezcla de hierbas. Como dice mi alumita, la poción mágica. La poción mágica, sí. ¿Qué estás haciendo? Estaba no sé qué haciendo. Decí que hay que hacer fuerza. Los chicos cuando están haciendo algo, tenés que ir a preguntarle porque algo están... ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo mi poción mágica, me dijo, pero estaba nomás queriendo comer dulce de leche a escondidas. ¿Viste? Sí. No, increíble. Pero dulce de leche, tanto como el chocolate, como les gusta a los chicos. Es increíble. A chicos y grandes, ¿verdad? A chicos y grandes. A más que los grandes nos moderamos un poco más, pero realmente es algo muy rico. Hay que darle como un... Portate bien y te doy un chiquitito, ¿sí? Sí. Antes eran así los premios, ¿verdad? Bueno. Vamos a sellar nuestro pollo. En este caso elegiste la pechuga. Sí. Que siempre es noble. Si hay una carne, mira, que rinde. A ver un poquito. Esto va a ir así tal cual. Después vamos a agregar... Los sabores. Los sabores que estamos queriendo transferirle. Va a tener doble... O sea, que vamos a sellar acá y va a ir al horno para terminar la cocción. Ya que es una piecita gruesa. Téngan en cuenta eso. Un poquito. Pero de repente, cuando uno quiere hacerlo rápido y sin llevar al horno, entonces lo picamos, ¿verdad? Sí. Lo hacemos porciones más pequeñas. Lo dejamos... Que haga las rayitas. Hacia el lado, sí. Que estaba la piel. A mí me encanta trabajar con pollo. Sí. Más con las pechugas. Sí. Más con pechugas. ¿Alguna vez trabajaste con pato? Sí, poco. Sí. Pero me da pena. Es de cuidado. Y sí, tiene otra característica. La piel, todo es diferente. Sí, hay que usar... Sí o sí hay que usar con la piel. Sí. Es el mejor recurso para la cocción. Para protegerla, sí. Sí. Yo siempre digo, hay cosas que es de cuidado. Pato, volcán de chocolate. Sí. Azúcar, el caramelo también, el huevo poché. Hay que respetar esos platos que parecen... Mira cómo se hidrató. Ahí se no es perfectamente. Casi casi no tiene... Ya no hay líquido. Líquido. Baje acá la temperatura para que no me queme. Y vamos a esperar nomás que se desprenda, sin exigirle demasiado. Nomás dejarle que se marque bien. Se marquen las rayitas. Vamos a... Está bueno cuando tenés ansiedad, hay que manejar la ansiedad acá, ¿eh? Sí. No te vas toquetando, toquetando, viendo, 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 apagando, pidiendo, va. Tranquilidad, tranquilidad. Ahí va. Tranquilidad, realmente. Contanos qué tenés ahí, Miriam, para ir calculando tus ingredientes. Sí, acá tengo el romero que voy a estar... Bien polvito. Sí, bien polvito. Tengo orégano también. ¿Es miel? Miel. Miel de abeja. Miel de abeja. Que le va a dejar bastante novedoso. Va súper bien con el pollo, ¿verdad? Un poquito de aceite. Limón. Jugo de limón, que también es una... El apepú de naranja también, con el pollo es muy rico. Y el apepú también vendía bien. ¿Cómo? La naranja agria. Sí. También podría ser. El apepú también. Sí. Ahí. Ahí está. Eso es lo que queríamos ver. El doradito, las rayitas. Y le dejamos otra vez que se marque del otro lado. Sí. Ponés sal. Sal. A esta preparación. Y vamos a ir a la pausa. Ya no sé si le puse el orégano. ¿No viste? Sí, posiste, pero ponelo un poquito más. Ponélele, ponélele. Ahora ya no, en exceso. Ahí está. Y dejamos que esto se concentre un poquitito y esperamos a la vuelta de la pausa. Váganos a hacerse un café, un té, un mate, un tereré. Compartan con nosotros este momento. Le damos tiempo a la pechuguita a ver cómo sigue este cuscú, porque hay más ingredientes. A la vuelta de la pausa. ¿Les parece? Corte y ya veremos. Corte y ya veremos. ¡Uh! Lo tapé. Cambié de idea. Sí. Cambié de idea. Muy bien. Me gusta. Voy a terminar la cocción acá. Ahí está, para que se pueda apreciar, ¿verdad? En vez de ir al horno. A veces pasa que decidí aprender el horno por esto, entonces lo que hacemos es darle una especie de hornito con la tapa, ¿verdad? Sí. Y un poquito de líquido, si me pasas, ¿verdad? Sí. Vamos a taparle. Rescatar todos los sabores que están acá. Dice que va a tornar un poquito a caramelo la miel, entonces le vamos a ayudar con un poquito más de fondo y tapado. para que genere ese vaporcito, ¿verdad? Está. Quizás cambie, porque esto me apura bastante. Acá, acá le voy a dejar tranquilo. Tranqui, tranqui. Sí. Vamos a tapar. Que llegue el calor a cocinar bien el interior de la pieza que es gruesa. Sí, ya faltaría poco, cinco o diez minutos, cuscús, listo, y acá voy a estar salteando el morrón que tengo ahí a un costadito, para ir agregando el cuscús. Después le voy a agregar un poquito de perejil. Un poco de rojo. Un poco de rojo. Aquí. Bajamos. Estás queriendo comer sano, comer distinto, estás aburrido de tu arroz, bueno, fíjate el cuscús, lo ves en el súper, es fácil, se hace rapidísimo con tal de hervir el agua o hervir el caldo, y ya está. ¿Cómo podés variar ese pollito de todos los días con otros sabores, Miriam? Así mismo. Que de eso se trata, ¿verdad? De variar un poquito y no cansarnos. Esto le doy un ratito nada más. Salteadito. Sí, para no comerla cruda, sí. Vengo acá. Esto era... ¿De la marmada? ¿Me podés aguagar? Sí. ¿Verdad? Sí. Hay otra cucharadita. Hay otra. Sí. Sí, otra porque tal vez no salga todo. A ver, un poquito. Buenísimo. Vamos súper bien. Sí. Vamos a alzar un poquito más. Te voy a pedir otra vez a cucharadera. ¿Dónde? Pero, ¿qué te hago trabajar? No, súper. Sí. Claro, lo que pasa es que esta paila o la forma va como un poquito alza en el centro, entonces el líquido se va a ponerlo por par. Sí, es muy amplio, pero igual. Vamos a bañar un poquitito. Ahí. Darle ese tiempo. Y acá, esto sí. Esto sí, ya está. Ahí está. Medio chasmuscadita la piel, ese es riquísimo. Sí. El locote, bien salteadito. Perigil. Perigil. Qué rica la combinación, ¿eh? Y acá está. Hay que animarse con la pasa de uva y el cuscús. Sí, ya está. Ya está listo. Súper, súper rico. Se puede servir tibio, se puede servir frío. Es realmente delicioso esto, ¿sí? Después vamos a armar nuestro plato. Vamos a estar esperando. Esto ya apagué. A que estén listas las pechuguitas. Mirá qué fácil. En casa lo haces de esta manera. Tus pechuguitas, trocitos de pollo, el cuscús. Lindo momento para que en casa conozcan de qué se trata. Así cuando van a comer afuera, saben cuando ven en una carta de qué se trata el cuscús. Próbalo en casa, ve. Y realmente tiene muchos valores nutricionales, así que está bueno ir cambiando, ¿eh? Ir cambiando. Ahí va. Yo tengo un poquito de fondo. De mucho sabor, ¿verdad? Mucho sabor. Ahí está. Eso sucede por la miel, ¿verdad? Vamos tomando una consistencia bien linda. Más el colágeno de la carne. Y esta es la característica, porque ya había adelantado uno, que lo tengo por ahí, al pollito, pero salió un poquito. Se fue, tomó sol, se tostó un poco. Pero claro, hay que tener cuidado. Lo mismo cuando utilizamos, bueno, jugo de limón también, pero no tanto, pero jugo de naranja que contiene más azúcar. Sí. La miel, por supuesto, si agregamos azúcar morena. Todo eso hace que caramelicen mucho más rápido. Mucho más rápido, sí. Que el fondo común, ¿verdad? Los fondos de las carnes. Así que ténganlo en cuenta para agregar más líquido, para que no se queme, se hace un caramelito, si no. Y acá vamos a chequear un poquito a lo que no suelo hacer, pero conviene para poder chequear un poco. El interior, ¿verdad? El interior. Para saber si sale un líquido transparente. Eso ya está, totalmente, ¿sí? Rosadito ya. Ya está, ya está. Perfecto, apagar y listo el pollo, diría el dicho, ¿eh? Tapamos, tapamos para que... Listo el pollo y pelado a la gallina. Lo último que quede de calor. Ahí está. De trasera. Y vamos a ver un plato. Un plato bonito, sí. Acá ya encontré uno. Me encanta. Sí. Un poco de desastre tenemos acá, pero estamos cocinando. Y perejil que queda tan, tan rico, ¿eh? Tan, tan rico. Vamos a establecer la pausa. Les dejo a Miriam que pueda emplatar con tranquilidad. A la vuelta de la pausa, hacemos un poquito de limpieza en la cocina y presentamos este plato como tiene que ser, ¿eh? A la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa, hacemos un poquito de limpieza en la cocina y presentamos este plato como tiene que ser, ¿eh? A la vuelta de la pausa, hacemos un poquito de limpieza en la cocina y presentamos este plato como tiene que ser, ¿eh? Teniendo en cuenta los truquitos que le dijimos con el tema de la miel, después queda como un laqueado. Queda tan bonito, ¿verdad? Bonito, bonito. Es como una cobertura muy, muy linda a las carnes, así que vale la pena tener ese cuidadito, mucho sabor para estas pechuguitas. Miren qué bien que quedan, ahí está, ¿eh? Brillosas, eso es por la miel. Sí. Y queda súper rico, ¿eh? Y controla. Y claro, controla. Exactamente, y queda realmente un sabor muy rico. Para este pollo aromático con couscous vas a necesitar una pechuga de pollo pechugón, un ramo de romero seco, una cucharada de aceite, tres cucharadas de jugo de limón, una cucharada de miel de abeja, pimienta, orégano y nuez moscada, Mickey a gusto, sal a gusto. Para la guarnición, una taza de couscous, una taza de caldo de verduras, un locote rojo, una cucharada de perejil picado, dos cucharadas de uva pasas copalsa y una cucharada de aceite. Ahí está, copalsa, copalsa con las frutas secas, ya estoy pensando en fin de año. Porque viste que abrís y cerrás los ojos y ya estás haciendo pan dulce, es así, ¿eh? Sí, así es. Y este es un muy lindo plato también para la comida. También, también. Muy lindo, ¿eh? Para salir, también se podía hacer con pechuga de pavo. De la ensalada de arroz. ¿Verdad? La ensalada. Reemplazar el couscous, que no tiene un costo demasiado excesivo. Y es riquísimo. Es riquísimo y es bien, bien, bien diferente. Bueno, me encantó el plato hoy. Espero que lo pongan en práctica, que les haya gustado, que los tentemos desde acá. Porque esa es la idea, de jugar un poquito con otros ingredientes, animarse a probar, animarse a experimentar. No pasa nada, ¿no? No, aparte es súper, súper y súper rico. Así que, si te gusta el arroz, si te gusta el cereal, ahí está. Como una buena guarnición y diferente, ¿eh? Está muy, muy bueno. Y el pollito que no puede faltar, ¿por qué? Porque es la proteína nuestra de cada día, ¿eh? Es así, ¿eh? Con los distintos sabores que le vas poniendo en tus especias. O de las mil formas que Miriam nos propone semana a semana, día a día, con el pollo, para no alcanzarte y para que realmente puedas consumir estos productos súper, súper ricos. O sea, nos vamos a seguir. Y la parte de proteína, la que se sugiere, en primer lugar, tanto para los chicos y los grandes, es la pechuga. Así que tenganlo en cuenta. A tenerlo en cuenta. Nosotros nos vamos despidiendo, agradeciéndoles como siempre, como siempre, de verdad, de corazón, la compañía de todos los días, ¿verdad, Miriam? Eso se agradece, se agradece mucho. Bueno, ahí está. Que nos acompañen siempre, que es importante que nosotros estamos también para ustedes. Ahí está. Nos despedimos, gracias. Nos vemos el próximo programa. Así mismo. ¡Gracias por ver el próximo programa. ¡Gracias por ver el próximo programa! La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombey y Miriam Vera en Cocina Rica TV Fue una revisación de Alicante.